antes de empezar dale like a este vídeo y suscríbete a este canal que tal amigos como están vaya partidazo tendremos ya que las águilas del américa visitan al equipo de mazatlán crack dijo ahora mismo tu buen like dale me gusta este vídeo si crees que las águilas del américa vencerán al mazatlán comenta aquí abajo en la caja de los comentarios desde qué ciudad o desde qué país es que apoyas al equipo del américa o al equipo de mazatlán si comentas le estaré dando un like a tu comentario y también te estaré mandando un saludo en mi próximo vídeo y es que como sabemos en algunas ciudades no será transmitido y así que si tú no te lo quieres perder te recomiendo que te suscribas a este canal y una vez que te has suscrito actives la campanita de notificación para que no te pierdas de ninguno de nuestros vídeos y sin más que agregar comencemos y bueno cracks partido pendiente tendremos entre estos dos equipos ya que el equipo del américa le toca visitar al equipo de mazatlán partido correspondiente a la jornada número 2 cracks como recordaremos este partido se iba a jugar la jornada pasada pero ojo por trabajos en el campo del juego del estadio kraken este partido se pospuso y se jugará y se jugará a mediados de febrero amigos como recordaremos las águilas se encuentran en la posición número 10 con un punto mientras que el equipo de mazatlán se encuentra en el puesto número 16 con unidades y bueno ya veremos qué tal es de estos dos equipos más adelante cracks como ya se los mencioné este partido se pospuso y se va a jugar a mediados de febrero pero bueno tristemente en esta jornada no veremos a los de santiago solar y a las águilas disputar este partido amigos este partido se iba a ver por la señal de tv azteca y también iba a dar inicio a las 9 pm hora del tiempo del centro de méxico y bueno amigos sin más que agregar hemos llegado al final de este vídeo no olviden dejar su buen like y nos vemos para un próximo vídeo chau